Shalom, brahá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Dafyomi, hoy vez de la Tashem, vamos a estudiar la página 83 del tratado de Babá Kama. Pregúntale a la Gemara, Y estuvimos viendo que decía la Mishnah acerca de ese idioma llamado Jochmat Yevanit, es decir que es una especie de griego de las clases altas. Dice, ¿y acaso está prohibido estudiar ese idioma? Vea, Tania, ¿acaso nos enseñaron una veredad? Dijo Rabi, ver es Israel en la tierra de Israel. Es decir, ¿para qué es necesario en la tierra de Israel hablar sursi? Sursi es una especie de arame. Es decir, en la tierra de Israel no hay necesidad o la Shona Kodesh, o que la gente hable hebreo, o la Shona Yevanit, o que hablen la Shona Yevanit, justamente. Vea más Rabi Yossi, dijo Rabi Yossi, ve Babel, la Shona Aramí Lama, en la tierra de Babel, para que es necesario el idioma Aramí, Arameo. ¿Por qué? O la Shona Kodesh, o que la gente hable hebreo, o la Shona Parcí, o que hablen persa. Hombre, hay quienes dicen, la Shona Yevanit lejud, o Jona Yevanit lejud, dice, hay quien quiere explicar esto de qué manera. Que le Shona Yevanit es una cosa, y Jona Yevanit es otra cosa. Ve Jona Yevanit, mi asira. Entonces preguntan, ¿y acaso Jona Yevanit está prohibida? ¿Ese idioma ha elevado? Ve Amar Rabi Uda, Amar Shmuel, Es decir, esto es el versículo que está en Ejá, en la Megilá de las Lamentaciones. Dice, vine a llorar, si mis ojos quieren llorar. Al-Mashe era, por aquello que ocurrió en las ciudades, Dice, Es decir, Habán Gamliel, dice, Había mil niños que salieron de mi casa paterna. La Habán Gamliel es la familia del Nasi, es decir, de la presidencia de la Miseric. Había mil niños que salieron de mi casa paterna. 500 de ellos estudiaron en Torá. Los otros 500 estudiaron en Jokmat Yevanit, este idioma elevado, ¿para qué? Para relacionarse con el gobierno. Y no quedan más que yo aquí, y el hijo del hermano de mi padre, es decir, su primo, en la ciudad de Asia. Es decir, que incluso, que en la casa de Rabán Gamliel, se enseñaba esa Jokmat Yevanit. ¿Por qué dijeron que está prohibido enseñar Kogmat Yevanit? Si ahí vemos que sí que se enseñaba. Hambre, responde la Gemara y dice, Así fue dicho. Shane, Bet, Rabán Gamliel. Es diferente la casa, o la familia de Rabán Gamliel. ¿Por qué? Shanyuqueroimla Mahut, porque eran cercanos al gobierno. Es decir, que tenían que, necesitaban poder comunicar con el gobierno, para poder pedir, por el pueblo de Israel, por, etcétera, etcétera. ¿Qué detalle? Como si se enseñara una perita. A mesaper komi, es decir, una persona que, que cuenta. A mesaper se arotab komi. A mesaper se arotab komi. Una persona que cuenta los pelos que tiene en su frente. ¿Sí? Un mení aj se arotab, a se arot se me ajorab. A lesdé, ni darqué a morí. Es decir, el que, el mesaper no es, perdón, el que corta su pelo como un komi, ¿sí? De zapar, de peluquería. Muy bien. El que corta su pelo como un komi, ¿qué quiere decir? Que hace un corte de pelo, que es, como es, que se corta todo el pelo de aquí delante, y deja solamente el pelo de atrás. Bien, algo así, algún tipo de peinado. ¿Sí? Que ahora, pues parece que también va a estar de moda. A lesdé, mirar qué a morí. Es decir, está haciendo, igual que hacían los emoritas, que lo hacían. ¿Qué quiere decir que lo hacían los emoritas? Que lo hacían para la boda de Ará, para hacer idolatría, se rapaban el pelo de esa manera. Aptulmus, barreúben, pero para Aptulmus, el hijo de Reúben, y tirulo, le permitieron que se corte el pelo de esa manera, mi pene, porque era cercano al reino. Ah, entonces, a los que venían de la familia, de la Bambam Riel, yo puedo entender que digan que a ellos sí se les permitió estudiar, porque eran cercanos al gobierno, y tenían que poder comunicar con ellos. ¿Qué más vimos en la Mishnah? Pasamos a otro tema. Dice la Mishnah, dijo la Mishnah, perdón, Es decir, que la persona no puede criar perros, a no ser que estén atados, con cadenas. Enseñó a nuestros sabros en una veredita. Lo llega de la Metakelev, Elenken, Cachurba y Shoshelet, que la persona no crie perros, a no ser que esté atado con una cadena. La Bálmega del Ubeir, hace Mujah, la Sefar. Es decir, que sí puede hacerlo, sí puede criar un perro, en una ciudad que está cercana a la frontera, a la frontera con otros pueblos. ¿Por qué? Porque ahí, esos otros pueblos iban a hacer incursiones, y necesitaba el perro para cuidarse. Y el perro tiene que estar atado en el día, para que no dañe a otras personas. Y lo suelta en la noche, para que cuide. Tania, así se enseña también en una veredita, Rabí el Azá, Elíez de la Gadol, Omer, así dijo Rabí, Elíez de la Gadol, a Megadel, que es la persona que cría perros, que Megadel Hazirín. Es como si estuviese criando cerdos. Pregunta la gambá, ¿Cuál es la persona que cría perros? ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? Si cría hace cerdos de verdad. Responde la mamá, Le mekamale ve arur. Es decir, que el que cría perros, transgrede una previsión que dice arur. Y el que cría cerdos o verbe arur. También transgrede una previsión de arur. Maldito es el hombre, como se cría cerdos. como vimos antes, en las páginas anteriores, el hombre que cría cerdos. Amar Rabí Yosef Barmiñumi, Amar Rabnachman. Dijo Rabí Yosef Barmiñumi en nombre de Rabnachman. Bejó, Bebel, perdón, Babel, que iba a Semujales a Fardame. Es decir, Babel es como una ciudad que está cercana a la frontera. Ahora, cuando dice Babel, dice Tirgema, ¿a qué se refiere Rabí Yosef específicamente? Nahardea, es decir, a la ciudad de Nahardea, y en ella, dijo Rabnachman que está permitido tener perros. Darish Rabi Dostai de Minbiri, así explicó Rabi Dostai de la ciudad llamada Biri. Ubnuchoy Omar, Shubadonai Rebotalfe, Israel. Dice el versículo que cuando se posaba el Arón Haverid, perdón, el Arca de la Alianza, el Arca del Pacto, cuando se posaba, decía, Shubad Hashem, es decir, pósate Dios en las milarias de los miles de Israel. Bien, Rebebot son diez mil y Elef son mil. Entonces, ¿qué dice aquí? ¿Cómo explica? Rabi Dostai. De la bandeja, Shena Shechina Shorah al Israel Pajot Mishenea Lafim Ushenea Rebebot. Es decir, que la presencia divina no reposa en Israel a menos que haya dos miles, porque es Alfe, Alfe es un plural, Alfe y Israel, el mínimo plural, son dos. Entonces, dos miles y veinte mil. Es decir, porque Rebabá son diez mil, Rebebot son diez miles, el mínimo plural de Rebabot son veinte mil. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Veintidós mil. Cuando hay veintidós mil judíos, reposa la Shechina. Ahora, ¿qué pasa? Hasarehat, si falta uno. Reitá Isha, me uberet b'nehem, u rehuya le ashlim. Ah, es decir, imaginemos que hay veintidós mil menos uno y hay una mujer que está embarazada, y esa mujer con su bebé, el bebé va a cumplir hasta veintidós mil. Y de repente viene un perro, empieza a ladrar, y la mujer se asusta y aborta. Eso provoca entonces que la Shechina se aleje del pueblo de Israel. Hay Iteta, ocurrió una vez con una mujer de alat lemefa beau beta. Es decir, que entró en una casa para hornear en el horno que había ahí. Nabah va calva. Le ladró un perro. Amarla, mere, le dijo el dueño, a esta mujer, el dueño del perro, lo tistefimine. No te asustes de él. Shekile nibe. Es decir, le quité le quité los colmillos. Amarla, le dijo a la mujer, Shekile tibutih. Es decir, tómate tu bondad contigo mismo. Beshadya ajizre. Y tírala a los espinos. Es decir, que lo que tú me estás diciendo no me tranquiliza. Kebar nadvalad. ¿Por qué? Naakad havlad shebe'ay. Es decir, que ya el bebé que tenía dentro por el susto ya aborté y lo perdí. Es decir, que vino y le dijo no te preocupes, no muerde. Dice, pero ya no me sirve de nada porque el mal ya está hecho. Entonces, esa es la historia del tema de los perros. Dice la Mishna, en por sin nishbin leyonim. Es decir, la Mishna también nos dijo que no se ponen trampas para las palomas a menos de una cierta distancia de la ciudad. Entonces estábamos diciendo no se ponen esas trampas para las palomas ¿para qué? Para que no se vengan a coger palomas de gente de la ciudad o que las palomas vengan a comer cosas en la ciudad. Dice, Es decir, eran hasta cuatro, una distancia de cuatro kilómetros de la ciudad. Dice, ¿y acaso las palomas van tan lejos? Veatnán, ¿acaso nos enseñó en una Mishna que se aleja el palomar de la ciudad a una distancia de son 25 metros? ¿Tú me estás hablando de cuatro kilómetros? Es decir, en realidad viajar, pueden viajar incluso más. Pero cuando es algo que tiene que ver con que van a ir a buscar comida no se van a alejar más de 25 metros. ¿Y entonces qué? Van a viajar, pueden viajar cuatro kilómetros pero más no. Reataña, ¿acaso nos fue enseñado la veredad? Beishuv, Afilu, Meamil, Lohifros, es decir, que cuando es en un lugar habitado que ni siquiera mil, perdón, cien kilómetros que no ponga ahí las trampas. La Biyosef Amar, Beishuv, que era Mim, estamos hablando de un asentamiento donde hay viñedos. Rav Amar, Beishuv, Shobahim, es decir, la veredad está hablando de un lugar donde hay asentamientos donde hay palomares, otros palomares. Beishuv, y hay quien viene y dice, Mishum, Shobahim, Gufayu, es decir, que es por los mismos palomares, para que las palomas no vayan de un palomar a otro, de una persona a otra. Y hay quien quiere decir y hay quien quiere decir, Bide'oved, Kohabim, es decir, que, para que no vayan los palomares de los idólatras. Y hay quien dice, Bide'efker, es decir, palomares que son, Efker, que no son de nadie. Beishuv, Bide'emá, Bide'e, es decir, Shobahim, Shelo, los palomares que son de él, y en todos estos, Enlahush, Im, Yilkot, Yonimehin. No hay que sospechar que se vaya a capturar otro tipo de palomas, pero se tiene que sospechar de las palomas que vengan de los palomares y que vayan a comer en lugares de otras personas. Adrán Alach Merubá, Adrán Alach Merubé, Adrán Alach Merubé, volveremos a ti, capítulo Merubé, Be'ezrat Hashem y Belí Neder. Comenzamos entonces hoy el octavo capítulo del tratado de Babakamá. Bien, nos dice la Mishnah, Ha'jobel el Javero, Ha'jobel, el que causa un daño a su compañero, Hayab, tiene la obligación de pagar. Alad, Mishum, Hamishah, Debarim. Cinco tipos de indemnizaciones. Nezek, es decir, la pérdida económica que hay en el cuerpo Be'gufó, Be'jabalázo por causa de este daño, de este golpe. Be'zar, es decir, pagar por el dolor del golpe. Be'ripuy, pagar por los gastos médicos que va a suponer. Be'shebet, el pago por la anulación de su trabajo. U'boshet, y la vergüenza, es decir, por la vergüenza que le va a causar esa persona. Y ahora explica la Mishnah cada uno de estos. Dice, Be'nezhek etzad, ¿cómo es el nezek? La pérdida económica. Simé etenó, es decir, por ejemplo, cegó a una persona. Katá et yadó, le cortó la mano. Shiver de dragló, le cortó la pierna. Ro'inotó, se evalúa, Ke'ilu, Hu, Ebed, Nimkar, Bashuk. Es decir, se evalúa a la persona que recibió el golpe como si fuese un siervo que va a ser vendido en el mercado. Be'shamín, Kamayayafé, se verifica cuánto habrían pagado por él antes de la herida. U'kama, U'yafé, cuánto vale ahora. Y esa es la diferencia que se llama Nezek. Sa'ar, es decir, sufrimiento, es decir, el dolor. Dice, Ke'va'o, o, Bashipud, o, Bemazmer. Es decir, le hizo, le quemó, le provocó una quemadura con un, con un metal ardiente o con un clavo. Va'afilu, alziporno. Incluso si le hizo esto en su unia, donde, mekom, sheno, sahabura, lugar donde, no salúne herida. Omdim, Kamayadam, kayotzebade, rotzelitol, liyot, mistaerkach. Es decir, se evalúa. ¿Sí? Se evalúa. Kamadam, kayotzebade, una persona que es como este hombre que recibió la herida, querría cobrar dinero para evitar un daño así, un dolor así. Ripuy, curación. Ika'u, si le golpeó, ¿sí? Hayab, le rapotó, le tiene que curar. alabó, semahim, immajat, immehamat, hamaká, hayab. Shelo, mehamat, hamaká, patur. Es decir, si por causa de su golpe, además surgieron heridas abiertas, entonces, si es por el golpe mismo, tiene que curárselas. Y si no es por el golpe mismo, tiene que, está exento de pagar esa curación. Hayatam, venisteram, es decir, jaitá, nitrapeá, hamaká, se curó esa herida, venisteram, y volvió a su estado original, jaitá, jaitá, venisteram, y otra vez, volvió a hacer una herida y se volvió a curar. Hayab le rapotó, le tiene que curar cada vez, ¿sí? La herida se vuelve a abrir, se cierra, se vuelve a abrir, se cierra. jaitá, coltzorja, ahora, si se curó todo lo necesario, no hayab le rapotó, ya no tiene por qué pagar si se vuelve a abrir la curación. Shebet, ¿qué es Shebet? Dijimos, la invalidez laboral. rohimoto, keilu, ushomer, kishuin, es decir, consideramos como si fuese alguien que está cuidando, kishuin, es decir, calaracines, que trabaja en el campo, ¿verdad? Sheke, kishuin, shekebar natanlo, demeyado, u demedaglo, es decir, ¿por qué? ¿por qué es este cuidador? Porque es un trabajo que puede hacer incluso una persona que no tiene, que le falta una pierna, no le falta una mano, y se le da una recompensa por esto, por los días de su enfermedad, ahora, por la pérdida que le provoca, que no puede trabajar, ¿sí? Entonces, ese no es el shahem shebet, shekebar natanlo ya, es decir, no le va a tener que pagar por algo, que su, lo que él le hizo, la invalidez, no le va a impedir trabajar en eso, entonces, ¿por qué? Porque el daño en sí, ya se lo pagó, demeyado, shekebar natanlo, demeyado, demedaglo, que es boshet, por último, la vergüenza, hakol lefi, hame vayesh, todo es según, se evalúa según el que sufrió, la vergüenza, vea, mit vayesh, hame vayesh, vea mit vayesh, es decir, el que humilla, y el que es humillado, es decir, si es una persona muy grande, el que humilla, una persona muy grande, el que es humillado, en función del honor de cada uno, se evalúa cuánto es esa, ese boshet, dice la Gemara, pregunta, amai, dice, ¿por qué? ¿por qué tiene que pagar? ¿por qué el que causa un daño físico a otra persona, tiene que pagar? Si dice la Torah, ojo por ojo, es lo que dijo la Torah, digamos, que la ley es tan simple, me sacaste un ojo, te saco un ojo, me cortaste una mano, te corto una mano, lo salkadata, dice, no, no puedes pensar así, detaña, como se enseña la verita, yajol, sime eteno, mesame eteno, podría ser a lo mejor, que la Torah se refiera, que si le cegó un ojo, él le tiene que cegar un ojo también, dice, kata yadó, me katea yadó, si le cortó la mano, también su mano tiene que ser cortada, shiber edagló, me shaber edagló, si le rompió la pierna, su pierna tiene que ser rota, talmud lo mar, por eso dice en la Torah, ma katea da'am, u ma katea bejema, cuando golpeas a un hombre, cuando golpeas a un animal, aquí hay una que es de la shabá, tiene una correlación, ma katea bejema, ma katea bejema, le tashlumin, igual que cuando causas un daño a un animal, tienes que pagar, indemnizar ese daño, afkan, adam, tashlumin, también, cuando se causa un daño a una persona, es con dinero, es decir, si yo le saco un ojo, a una vaca, no me van a sacar el ojo, tengo que pagar el ojo de la vaca, por lo mismo, y si quieres, venía a decir, es decir, no tomarás un, 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 kofer, es decir, una expiación, económica, por aquel que viene a matar, porque es un rasha, dice, Idgish, vino a reforzar el versículo, es decir, para aquel que mató, dice, para ese asesino, tú no tomas una compensación económica, pero si tomas para los miembros que no vuelven, es decir, dice, ah, un asesino vino y mató, dice, ah, bueno, ¿sabes qué? Pago una indemnización por haber matado, dice, no, ahí la pena es pena de muerte, bien, pero, ¿por qué? Porque el versículo dice, de Nefer Rotea, específicamente al asesino, es al que no le vas a aceptar una indemnización, pero a los otros sí, muy bien, hay make, ¿qué quiere decir este make, golpea? Make, Adam, make, behemá, y le más, si me estás diciendo, make, behemá, yeshalemena, make, adam, yumát, si me dices que este make, que golpea, lo estás aprendiendo el versículo que dice, el que golpea a un animal, tiene que pagarlo, y el que golpea a una persona, morirá, entonces pregunta, aquí dice, tiene que morir, entonces, ¿de qué golpe estamos hablando? Meajal, aprendemos de este otro versículo, make, nefesh, behemá, yeshalemena, nefesh, tahat, nafesh, el que golpea el alma de un animal, la pagará, un alma por un alma, y junto a ello está escrito, una persona, junto a ese versículo dice, y la persona, que causa un defecto a su compañero, como él hizo, así lo harán también a él, hay, este versículo, laf makehu, dice, no, pero este versículo, no está hablando de golpea, lo nemar makeadam, ajá, perdón, entonces, ¿qué vamos a hacer? ela, eno, haka'a, haka'a kamrinan, es decir, no es esta la que de la Shabbat, de golpear, golpear, que estamos diciendo, maha, maha ka'a muraba behemah, igual que el golpe que está diciendo, con respecto al animal, le tashlumim, dice, yeshalemena, es para pagarlo, afaka'a, ha muraba behemah, le tashlumim, también, el golpe, que se le da al hombre, también es para pagarlo, bien, es decir, no era una negación, era una pregunta, ¿no es acaso esta la que de la Shabbat, que está hablando, de golpear, golpear? entonces, ahora pregunta, la Gemara nuevamente, está escrito, la persona que golpea a cualquier persona, morir habrá de morir, entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Qué quiere decir? Con dinero, pregunta la Gemara, mi maide behemah, ¿cómo que con dinero? Emma, vamos a decir, modyumat, que morir habrá de morir, su explicación, mita mamash, es que tiene que morir, lo está diciendo claramente el versículo, y responde la Gemara, los al-Qadatta, no, no vengas a pensar así, que la muerte de la que está hablando, es una muerte, mamash, realmente, primero, ¿por qué? Porque ese versículo está unido, al que golpea, al animal que tiene que pagar, veod y además, que tifbatre, está escrito después, kashar yitemunba adam, kenit anatembo, como le causó un defecto a la persona, así también se la harán a él, y eso es efectivamente lo que entendemos, que de este lenguaje, Shumamina se entiende, que está hablando de, mamon, de dinero, y qué quiere decir entonces, si quisieses venir a decir, es decir, cuál es la dificultad, sobre lo que, aprendiste en el primera, la primera vez, con la que será Shabbat, de haka'á, haka'á, golpear, golpear, explica la Gemara, ve tú, kakashi aletana, además, acaso es dificultoso para el Taná, para el, para el sabio de la Mishná, que es lo que aprendiste a Jobel, el que golpea a su compañero, de que golpea a un animal, ya le es mi maquilladam, aprende a lo que golpea a una persona, la Gemara rechaza esta, esta, este argumento, y dice, hambre, así fue dicho, se juzga, los daños, de los daños, y no se juzga, daños de muerte, cuando alguien mató a otra persona, no es que le hizo un daño, lo mató, es din nefashot, es un juicio de muerte, pero cuando alguien le causa un daño a otra persona, se estudia de cuando alguien le causó un daño, otro tipo de daño, a un objeto, a un animal, muy bien, dice, atraba, al contrario, Danima dame a Adam, ven Danima dame a Benjamá, dice, no, espera, al contrario, no es que yo aprendo daño de daño, y no daño de muerte, aprendo, lo que se hace cuando es una persona, para la persona, y lo que se hace para un animal, para el otro animal, es decir, aprendo que si maté a una persona, de ahí aprendo lo que pasa cuando causa un daño a la persona, porque los dos son personas, o los dos son animales, no me hables de la acción, háblame sobre quién va la acción, entonces, que van, seyesh ladun, lekan u lekan, puesto que se puede juzgar en los dos sentidos, haynu de katane, es justamente eso lo que enseñó la veredad, imnaf shehalomar, si además quieres venir a decir, por eso es que la Mishnah vino y dijo, o la veredad dijo, ah, y si además quieres decir, la gedra shabba no era suficiente, el asesino es el que va a morir, por lo que hizo, por este asesino, tú no coges una expiación económica por él, pero sí que coges una compensación económica, por los miembros que fueron cortados, que ya no vuelven a crecer, vejai, pregunta entonces la Gemara, y este versículo, no tomarás una compensación por este asesino, le maute rashé barim hu de ata, acaso, entonces lo que me estás diciendo es que viene a excluir, cuando alguien corta un miembro a la persona, esto ya lo aprendemos, del hecho de que la Torah dijo dos veces, no hagas las dos leyes sobre él, es decir, no le cobres, y además, no le mates, lo que nosotros hacemos siempre llamada, responde la Gemara y dice, esa ley, que no se le da a la persona dos castigos, se aprende de donde dice el versículo, según su maldad, solamente una maldad, le puedes condenar, pero tú no le puedes condenar, por dos maldades, todavía tenemos, el versículo que dice, no tomarás compensación económica, de que amarras a maná, es decir, no cobres dinero, es decir, que no cojas dinero, del asesino, y de esa manera, le eximas, de la pena de muerte, ¿de dónde tú entonces vas a aprender, Eddina, Jobel, Bejaberó, entonces la ley del que golpea, y causa un daño físico a su compañero, responde la Gemara, y en quien si es así, lector Rahmaná, la Torah hubiese debido escribir, no tomes una compensación económica, de aquel que es malvado, y que fue condenado a muerte, ¿por qué dice del alma del asesino? Shumaminá se entiende de aquí, por el alma del asesino, tú no tomas una compensación económica, pero si tomas por los miembros, que fueron cortados, y que no vuelven, pero si después el versículo dice, no tomaréis una expiación, entonces, ¿para qué tengo la que será Shabbat de, golpeo, golpeo, hambre, vamos a decir, es decir, si nosotros aprendemos, aprendemos, perdón, de Loti Jukhofer, que no tomaréis compensación económica, solamente, haba, mina, yo que habría pensado, y baye, eno, netiv, y baye, de me, eno, netiv, es decir, ¿qué quiere decir? Que si viene, es decir, si hubiese solamente dicho así, una sola, Loti Kach Khofer, yo habría pensado, que todo depende, en lo que elija, si elige, el ojo, le sacan el ojo, si elige, iba et eno eno, netiv, iba et de me eno, netiv, y si elige, que le paguen el dinero, entonces, que le paguen el dinero, Kama Shmalam, por eso, ven y aprende de aquí, de la que será Shabbat, de la correlación, con el animal, mi behemah, ma ke, ma ma ke, behemah, le tashlumin, af ma ke adam, le tashlumin, igual que cuando habla, de que golpeó un animal, está hablando, que tiene que pagar, entonces también, cuando golpea una persona, le tiene que pagar, y además, Loti Khofer, no tomarás, compensación, económica, junto con, la que de la Shabbat, se entiende, que solamente, la forma es, pagando, ojo por ojo, no es, ojo por ojo, sino que tienes que pagar, por lo que le has, causado, hasta aquí llega entonces, nuestro DAF, que escove eso.